¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chevrolet Vamos a darle un nuevo episodio chicos Vamos a ver qué onda la verdad Y ahora es que hay muy pocas misiones por hacer creo yo Y... Puta no sé weón Creo que... No queda mucho más, creo que si nos basamos en las misiones como Primordiales por decirlo así Esa... Podría ser una Tal vez... Me queda esa Y las otras, fíjense Que no sé, no me parecen... Tan grandes la verdad Son como tonteritas No estoy diciendo que voy a darme vuelta al juego porque probablemente no me lo va a poder dar vuelta si es que no compro las misiones secundarias Pero yo no voy a hacer las misiones secundarias porque ya saben que no me gusta Pero... Se los cuento, ¿no? O sea, es como que por lo menos de mi parte es que... Siento que la historia en sí ya se está acabando Eh... Y eso es lo que siento No sé si... Si estoy bien O estoy mal, vamos a verlo la verdad Pero me pareciera que esta es la última misión principal que queda O que por lo menos veo hasta el momento Eh... Pues... A lo mejor se abren más misiones después de esta probablemente No sé Porque el resto que quedan son carreritas Y cosas de ese estilo que a mí por lo menos no me agradan Eh... No me agradan No me agradan en absoluto, o sea... Que aquí... Fíjense que puedo llamar a la policía Y ahí no fíjense Mmm... Entonces están metiendo información como locos Eh... Eso es lo que dicen Entonces me dicen que hackee ahí arriba Yo no creo que esta casa tenga mayor seguridad, la verdad No veo eso, eh... No sé la verdad Uh... Me hice daño yo solo Que tonto Fíjense que lindo el auto, eh... Entonces... A ver... Veamos por si acaso si es que hay seguridad No sé la verdad Creo que no O a lo mejor tal vez Allí hay alguien Pero... No tiene nadie que ir con esta casa, la verdad Es como un lugar privado, fíjense Si es... Está en rojo No se trata No se trata No se trata No se trata No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que bueno. Nos hackeamos a todo el mundo la verdad y eso es muy chistoso. Entonces, eso fue fácil. Entonces, fijémonos. Vamos a ver. Entonces, esperemos un rato. Me escondo en el auto. Entonces, veamos que nos hicieron. La verdad que a mí me gusta más revisar así. Es un poco más cómodo, chicos. Entonces, no tiene un otro objetivo humillar a un tipo. Así que vamos de nuevo. O sea, vamos de nuevo con esto. Que yo creo que ya lo hemos humillado una vez, me parece. Le robé nada de plata a ese tipo. Le podría tirar a la policía arriba, pero para qué. No tiene sentido alguno. Eso lo vamos a abordar para algo más interesante o entretenido. Porque, claro, en este momento no... No sirve de mucho. Tengo 80.000 en el banco. O sea, me compro un auto y se me acabó la plata. No sirve de mucho. Entonces, ahí para llegar. ¿Qué? Ah, ya. O sea, la restauré a la tiba porque la hackeé. O sea, fue genial. Hay motos que uno les puede robar como energía, así, por decirlo. A ese, por ejemplo, fíjense. No creo que robando de poquito en poquito lleguemos a algo, la verdad. Pero bueno. De algo sirve. Entonces, pasó algo en mi otro computador y yo tuve que parar un segundo. No sé qué onda, pero bueno, vamos a darle. Entonces, no quiero interrupciones. Entonces, si no que tengo mi otro computador ahí y estoy viendo otras cosas. Entonces, porque ya decidí hacerlo así, mejor es tener mi otro computador prendido y hacer ciertas cosas en uno o en el otro, dependiendo de lo que necesite hacer. Entonces, necesito urgentemente poner esto acá. Si no, voy a irme a la shit motherfucker. Se me estaba yendo la corriente, chicos. Ok, ahí volvió. Entonces, se me estaba yendo la corriente. Si, vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Estoy mirando el costado porque, claro, estoy viendo una cosa en el computador de allá, pero bueno. No puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Hemos interceptado información importante? Disculpenme si de la nada. Ustedes no se van a dar cuenta porque la verdad que lo hago muy rápido, pero sí a veces corto un poquito y sigo después. Sino que estoy viendo un par de cosas y no las puedo dejar de lado. Quiero grabar, concentrarme en lo que estoy haciendo porque obviamente quiero, pero a veces hay gente que molesta y eso me hace ver qué onda. Wow, el auto ya está hecho mierda. Aparte el viaje, el trayecto era muy largo, la verdad. ¿Para qué estamos con cosas? Ahí aún me falta un montón, imagínense, mil. Y el auto ya está que se desarma. Voy a seguir, tratar de llegar sin morir, la verdad. ¿Por qué se asusta? Vamos a esperar un rato, que termine. Vamos a esperar un rato, que termine. Ya, entonces ahora sí ya podemos entrar aquí. Esto hackeo es como, hackeo muy simple, la verdad no es nada del otro mundo. Vamos a entrar a una cámara, a ver a una persona obviamente y hackearla, que es lo que siempre hacemos. Entonces vamos a ver, vamos a hacer un poco más de entrenamiento al tipo. Un poquito más, un poquito más, un poquito más de entrenamiento. Un poquito más. Un poquito más. Y la otra la sacaron, fíjense. Ah, no, este es, pero fíjense que ya lo repararon. Entonces quiero ver, ¿qué otra cosa me van a dar, la verdad? ¿Qué es lo que tengo, la verdad? Un like. Esos son cooperativos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si traen en The Address and the Hackerspace. Entonces, ese sí me interesa, la verdad. ¿Qué es allá? Entonces, perfecto. Entonces, ese sí es una emisión principal, la verdad. Y no puedo decir que no, porque sí lo es. Es que no tenía cuidado, porque la verdad es que no entiendes si chequea bastantes veces. Pero, si pudiéramos saber a qué velocidad vamos, la verdad es, vamos a una velocidad rapísima. ¿Vieron el freno que tiene este auto? Bueno, frené en un segundo. Entonces, ahí venden un par de cosas, creo. Sí, yo fui todo, de todos los espermios que sobraron, yo fui el que sobreviví. Entonces, como que a mí la verdad que no me interesa tanto el tema de comprar, porque no es que sea el mundo muy, como muy ajetrado en sí. No sé, como que muy, no sé, la verdad. No es como muy vivo, por decirlo así, no valga la pena comprar nada con la plata, o tal vez gastárselo en alguna tontera, no sé. Para todo el trabajo que he hecho, la verdad que es muy poco lo que me han pagado. Gracias. Ahora lo explico. Lo que pasó fue que nos hackearon, ok, y al hackear nos metieron una base de datos de gente que no es real, por decirlo así. Gracias. 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 Y ya está. 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 Entonces vamos a ver qué onda. Entonces vamos a empezar la misión. La verdad es que voy a parar la música. ¿Por qué mataría a alguien? Sí, no ha hecho nada. Entonces... Tenemos gente adentro... Ok, es una zona prohibida, si no me equivoco. Sí, es una zona prohibida. Y por algún lado yo vi al tipo con la llave, si no me equivoco. Pero esos tipos no te hacen problema para estar acá. Fíjense ustedes. Entonces... Como que toda la gente está limpiando, la verdad. No es como algo muy importante. Entonces... Probablemente ya tengo acceso a los lugares. Entonces, quiero más o menos saber, porque claro, ya tengo acceso a los sitios. Entonces, por lo que veo, la gente no es para nada agresiva o distante a mí. O sea, yo estoy dentro del sitio y no me han hecho ningún problema. Entonces, ahí arriba hay algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? La verdad, voy a ir ahí arriba y ver qué onda. Vamos a ver... No quiero música. Quiero concentrarme en esto. La verdad no me interesa la música en este momento, por lo menos. Aparte no tenemos tanto tiempo tampoco. Entonces, hay un tipo meditando. Hay como mucha gente fuera de lo común en este sitio. No digamos que, por decirlo así, hay seguridad ni nada. O sea, puedo hackear tranquilamente este terminal sin que me digan absolutamente nada. Es como raro. Y no hay seguridad. O sea, vuelvo a repetir, no hay nada de seguridad. Entonces, ya resolví el tema del elevador. Ahora ya puedo entrar. Vamos a ver. Vamos a entrar y ver qué onditas pasa. Está hackeando, parece. Está hackeando, parece. Está hackeando, está hackeando, parece. Está hackeando, está hackeando, parece. Está muy sospechoso esta entrada. En serio. Nada que ver esta weah. ¿Qué pasa? 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 Yo creo que voy a irme un poco a la agresiva Tengo que irme con esto si no? Estoy carra cagado Voy a tratar de escaparme del helicóptero Intentar meterme por lugares que no va a ir la policía ¿Qué pasa? 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 Tengo que dejar eso ahí y agarrar algo diferente en serio es la única cosa que puedo hacer porque si no al final me van a matar entonces voy a parar un poco esta música la verdad que no me gusta Y esto ya va a ser por el día de hoy chicos la verdad puedo hacer Fast Travel así que voy a hacer un Fast Travel y cuando ya saben suscríbanse déjenme like, comenten abajo el video y los veo en un próximo episodio, gracias por verme chicos y disculpenme que estuve un poco desconcentrado pero han pasado varias cosas y estoy en varias cosas, entonces eso los quiero mucho y cuídense sigue